Hola muy buenas pandilleras, él es Jonathan, ella es Lorena, y el que está atrás la cámara, la 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 El que está atrás la cámara es Luis Anlock, y en esta ocasión, bueno sí, juntos formábamos el equipo El equipo de escritor es Fabian Nann, y ahora ya no va a ser así, es decir, como equipo seguimos estando Vamos a seguir siendo un equipo, lo que pasa que como hemos visto que a Fabian Nann no lo conoce en vídeos, es decir, el nombre me sigue gustando No, sigue gustando, pero es que claro, a la hora de la verdad, el publicar las novelas como Fabian Nann lo que hace es quitarnos a nosotros créditos Nos hemos dado cuenta que nuestros blogs y nuestros perfiles, por separado, tienen mucho más éxito que Fabian Nann Sí, que conjunto Y hemos decidido simplemente reeditar el hombre de espino quitando Fabian Nann, poniendo solo nuestros novelas ¿Pondré por aquí la portada nueva? Sí, sí, sí Por tanto, lo que vamos a hacer es borrar directamente lo que son los perfiles de Fabian Nann, que en total, tampoco tenían muchas visitas, ni tenían seguidores Vamos a reeditar el hombre de espino, que es la única novela que tenemos de momento publicada en equipo Poniendo nuestros nombres, y vamos a crear un nuevo blog llamado simplemente Pandiña, donde hablar, bueno, donde... Vamos a tener un escaparate donde estará todo ordenado Tenemos el blog de Pandiña Fields, que ese siempre lo hemos dicho El de servicios y el de la productora El de servicios y el de la productora Que es donde tenemos los cortometrajes, Verónica, Carada, El ruido, es decir, donde tenemos nosotros todo lo que es lo audiovisual Y vamos a tener Pandiña, que es la marca en general, donde ahí lo tendremos todo ordenado Que por ejemplo, aquí aún no salía y en el lomo tampoco salía, pero ahí va a salir el logo de Pandiña, que es el que os guiña el ojo en cada vídeo Sí En el de la triple N Y dentro del libro va a poner Fabián Nann, el hombre de espino No, Fabián Nann no Ahí, perdón Luis Andro, Lorena S. Jimeno y Jonathan Narro El hombre de espino Y en vez de aquí abajo lo ponía Fabián Nann, donde te pondrá ediciones Pandiña Sí, porque bueno, claro, es eso, nosotros pretendemos con el tiempo convertirnos en una marca Sí, sí, en una marca Y básicamente es eso, tenemos el canal que se llama Pandiña, tenemos la productora que se llama Pandiña Films Pues entonces en vez de llamarnos como equipo literario Fabián Nann, pues simplemente seremos el equipo creativo Porque no solo nos dedicamos a la literatura, equipo creativo Pandiña Y por eso vamos a desmantelar por completo Fabián Nann Porque es eso, lo que hace realmente es quitarnos crédito y puestos a levantar, a sacar adelante una marca Pues nos quedamos con Pandiña y hasta por mucha rabia que no Y con la tontería últimamente hay mucha gente leyendo No comprando, pero sí lo están leyendo a través de Kinela Unlimited El hombre de espino Se están besándome de hermano Así que un aplauso para el hombre de espino Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, y yo por ejemplo, personalmente estoy bastante contento porque esta semana en mi blog estoy recibiendo bastantes visitas Y tengo más de 7.600 ya Es que somos como unos niños ilusionados, igual que leemos Sí, sí, sí Bueno, yo por ejemplo, cada vez que termino de escribir una novela, lloro Con mi trío me puse a reír como una loca, es decir, tengo esa bipolaridad Pero cada vez que recibimos un comentario, un seguidor, un like Sí, sí Los comentarios son los que más ilusión nos hacen, en serio Sí A mí al menos Y es los que menos recibimos Pero sí, yo por ejemplo en mi blog sí que estoy recibiendo likes esta semana Y bueno, a ver, la semana pasada también, pero yo personalmente esta semana veo que está gustando Y no precisamente por mis reviews, mi reseña sobre series Que es lo que siempre, siempre recibía visitas por eso Por los artículos de Teen Wolf, de Crónicas Vampíricas y tal Sino que los estoy recibiendo por el cuento que publiqué de La Bella y la Bestia Es verdad, no lo hemos dicho Es verdad, pues luego hacemos una intervención para decirlo y ya está Eso, por los relatos nuevos que estoy publicando Y por artículos, o sea, realmente no es por las series Sino por mis reseñas y tal Y yo estoy contento Y bueno, pues eso Y también por los artículos que publica Lorena de Vitriols y mucho más Que como los de blog, yo también en mi blog Están recibiendo muchas visitas y estamos contentos también por eso Si la gente llegara a mi blog a leerlos en Toros estaría muy bien Pero bueno, otra noticia que tenemos que daros Es que ya llega abril, ya llegas a Jordi San Jorge, el día del libro, llamadlo como queráis el 23 de abril Y vamos a hacer una promoción especial de Ediciones Pandilla En la que del 21 al 25 de abril Nuestros libros en digital, que serán El hombre destino Dark Walkers y Vitriols Van a estar gratis Para que los descarguéis Bueno, compréis Bueno, la versión digital Porque la versión en papel es imposible Básicamente porque Amazon no nos lo regalan a nosotros Los tenemos que comprar guayades Sí, sí Pero bueno Son baratitos en realidad Sí, es decir, tanto el hombre de espino como Vitriols son a 0.99 Sí Y Dark Walkers sí que son a 2.99 Porque es un... A ver, el tarot son 500 páginas Luego la versión en papel, ya que estamos, lo decimos El hombre de espino son 5 euros Dark Walkers son 12.99 12.99 Y Vitriols va a salir a 7 euros Que es el número mágico, nuestro número favorito Y es el precio ideal Y son 200 pico páginas al final Sí, 220 páginas El doble del hombre destino Por tanto, en realidad Está bien el precio Sí Gracias a Amazon Y ya está Nada más Sí, realmente esa será la Spandys Noticias Y ya sabéis Suscribiros Dadle like Y seguidnos Y debajo tenéis los enlaces a nuestros Las redes Todo, todo, todo Sí, sí Sobre todo, seguid nuestros blogs Que tenemos artículos interesantes Y nuevas secciones que irán saliendo Sí Ya está Ya está